Honduras, con casi 6.000 muertos por la COVID-19 y 224.000 contagios en 14 meses de pandemia, sigue con un proceso de vacunación a cuenta gotas y en la incertidumbre, porque las fechas oficialmente anunciadas sobre la llegada de fármacos se han venido cumpliendo a medias. Una muestra más de esa tardía llegada de las vacunas quedó evidenciada cuando se recibieron solo 40.000 de la rusa Sputnik, de las 80.000 que el canciller hondureño Lisandro Rosales anunció el 25 de abril desde Moscú. En promesas han quedado otras entregas o la llegada mucho tiempo después de lo que se dijo, como miles de vacunas donadas bajo el mecanismo COVAX que impulsa la Organización Mundial de la Salud. Bajo ese mecanismo, el país centroamericano recibirá 424.800 dosis, de las que ya llegaron alrededor de la mitad. A estas se suman unas 5.000 donadas por Israel en febrero que ya fueron aplicadas en sus dos dosis. De la vacuna Sputnik, Honduras ha recibido 46.000, de 4,2 millones acordadas con Rusia, según anunció en abril el gobierno que preside Juan Orlando Hernández. El presidente hondureño dijo que este fin de semana se suscribirá a un nuevo contrato para la compra de otras 4,4 millones, aunque no precisó en qué tiempo llegarán ni el costo. La próxima semana se espera la llegada de otro lote de vacunas de 1,4 millones, que está adquiriendo el Instituto Hondureño de Seguridad Social, a las que se sumarán las donadas en julio del laboratorio Pfizer. Otras 34.000 vacunas AstraZeneca llegaron donadas por El Salvador tras una petición que le hicieron al presidente de ese país, Nayib Bukele, siete alcaldes de Occidente, Centro y Oriente Hondureño. Hasta ahora Honduras, que tiene una población de 9,5 millones de habitantes, registra menos del 1% de su población vacunada. Pes de las pocas vacunas que ha recibido el país, Hernández resalta que todo el personal del sistema de salud, de hospitales públicos y privados y otro que ha estado en primera línea al frente de la pandemia, ya está vacunado.